Volvemos a nuestro país para desarrollar esto que anticipábamos al comienzo, la preocupación otra vez en el sector de las islas del Delta del Paraná por los incendios. Volvieron los focos de incendio y por supuesto se pone nuevamente el énfasis en la necesidad de una ley de humedales, pero además de la cuestión que tiene que ver con el siniestro, con el fuego, también la denuncia de especulaciones inmobiliarias allí en el sector de las islas del Delta. Nos vamos a poner en contacto con el sector que impulsa esta nueva ley y una referente de la multisectorial humedales desde Rosario. Le damos la bienvenida a Julieta Bernabé. Julieta, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por la predisposición para estar charlando de esto que preocupa a todo el país y que ustedes vienen visualizando desde un tiempo a esta parte. Primero conocer cómo es el escenario, qué está pasando a esta hora. Hace algunas horas vimos la noticia y tuvimos la información de los incendios. ¿Qué sucede a esta hora por allí, Julieta? Bueno, ya digamos, incendios hay prácticamente de manera continua en diferentes partes del Delta, más allá de que un día se sitúen más en un lugar que en otro. Nosotros acá frente a Rosario, que es donde yo vivo, este año no ha habido la cantidad de incendios que hubo en el 2020, pero sí hubo muchísima cantidad de incendios más al sur de la provincia, más cerca de San Nicolás y Villa Constitución. El tema es que los incendios, digamos, son básicamente la consecuencia de una serie de causas que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura y la ganadería en la zona del Delta, llevado a cabo de una manera mucho más extensa de lo que se venía dando hasta el momento. Hay también minería, hay industria forestal y hay también emprendimientos inmobiliarios que están tratando de abrirse paso. Es un territorio, a nuestro entender, totalmente desordenado, en donde básicamente cada uno hace medio lo que quiere, más allá de que hay ordenanzas, más allá de lo necesario que es la ley de humedales. Hoy por hoy hay ordenanzas y hay leyes que regulan esos espacios que no se están cumpliendo. Acá lo que falta básicamente para terminar con el fuego no es tanto el combate del fuego en sí, sino el combate de las causas que generan el fuego, que es el desorden que hay a nivel territorial y también la falta de control, porque a veces aún cuando hay un cierto orden desde lo legal, después en la práctica no hay ningún tipo de control y pasa cualquier cosa. ¿Ustedes detectaron que hay una inmobiliaria que ahora está ofreciendo terrenos allí en las islas? Sí, nosotros hace poco denunciamos, incluso nos comunicamos con Delegación de Islas de Victoria, porque frente a lo que es la ciudad de Villa Constitución, al sur de Santa Fe, en un espacio que durante años, durante casi una década, hubo un emprendimiento de una multinacional holandesa de nombre Bema Agri, que hizo un desastre en el lugar. Hay más de 25 kilómetros de terraplenes, hay canales de drenaje, hay una pista de aterrizaje, ha habido fumigaciones, todo en pos de la agricultura y la ganadería, pero de una manera totalmente devastadora para el entorno. Tal es así que esto comenzó alrededor del 2008, 10 años después se logra, a través de denuncias, que la justicia de Entre Ríos frene este emprendimiento. Lo que se intentaba hacer es que más allá de que se frene el emprendimiento, haya algún tipo de restauración de ese territorio. Lejos de haber una restauración, hoy por hoy se está ofreciendo esta misma tierra con los terraplenes, con los hilos, con toda la maquinaria de drenaje, se está ofreciendo básicamente para que alguien más la compre y siga pasando lo que es ilegal y lo que fue detenido por la justicia. El tema es que se está ofreciendo abiertamente y no hay nada que frene eso. Eso es algo absolutamente incorrecto. Básicamente, y disculpen el término, es como vender un búnker de droga publicitándolo abiertamente como búnker de droga. A ver, algo que es ilegal no se puede vender. Claramente. Pero, ¿cómo se lleva a cabo una transacción de este tipo? Digo, no es propiedad privada la que ustedes están defendiendo. ¿Cómo se ofrece? ¿Saben algo de los costos? Se estima que, por los avisos de venta a los que hemos tenido acceso, están a la venta 10.000 hectáreas con todo el equipamiento incluido, terraplén, silo, canales de drenaje, caminos internos, pistas de aterrizaje y demás, con un costo aproximado de 15 millones de dólares. Se ofrece abiertamente en determinados sitios y mercados. Y, bueno, básicamente es un poco eso, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es denunciando. No es el único lugar que se está poniendo a la venta. Esto pertenecía a la empresa. Digamos, a lo mejor, la empresa lo vende porque es un territorio que anteriormente era de ella. Claro, pero a partir del conflicto de 2018 ya no o sí sigue siendo propiedad de la empresa. Sí, sí, sí. Lo que pasa en el 2018 es que se detiene el emprendimiento. No se puede seguir fumigando y no se puede seguir haciendo el emprendimiento agrícola que estaba teniendo lugar, pero la propiedad sigue estando en manos de la misma empresa. Hoy Remagri sigue siendo propietaria de esos campos. El tema es que no se pueden vender publicitándolos para que alguien más tome, digamos, esos terrenos y siga haciendo algo que ya se dictaminó que es ilegal. Quizás lo ilegal no sea la venta, pero sí publicitarlo de esa manera y estar alentando a otra gente a seguir estando en la ilegalidad. Eso nos llama muchísimo la atención, más allá de que hay mucho ofrecimiento de lo que son los humedales en un ambiente que es un área natural protegida con un montón de ordenanza que regula, no prohíbe la producción, no prohíbe que se produzca en el lugar, pero determinado tipo de producción. Y estamos viendo que se están ofreciendo campos. Se nombran de esa manera, un campo. No es un campo, es un humedal. Y si uno trabaja en esa humedal, bueno, lo tendrá que hacer de una manera determinada. Consultarte, Julieta, ¿cuáles serían los alcances de una ley de humedales ante esta situación? ¿Por qué es importante? Es importante porque lo que necesitamos justamente es un ordenamiento de ese lugar. Una vez sancionada la ley de humedales, lo que se hace es un inventario de humedales donde se determina, bueno, qué hay, qué humedales tenemos en este país, dónde están esos humedales, y se hace un ordenamiento. Básicamente se decide en cada lugar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Habría lugares con un mayor nivel de protección, otros con un nivel menor. Pero se ordenaría ese territorio. Una vez ordenado el territorio, se puede controlar. Eso es lo importante. Es lo que no tenemos hoy en día en el país. Y por eso, digamos, queda un poco a voluntad de cada provincia la manera de actuar y no se está actuando para nada bien. Bien, lo terrible es que es casi seguro que la ley de humedales, el proyecto de ley de humedales, en estos días va a perder Estado parlamentario. No hay voluntad política de que se cesione en extraordinarias este proyecto de ley, con lo cual quedaría totalmente caído. Se puede volver a presentar, pero lo que tenemos hoy caería. Eso lo sabíamos porque en agosto los mismos diputados, nosotros nos fuimos con la multisectorial hasta el Congreso y los mismos diputados hicieron saber que había dos cosas que jugaban muy en contra. Una, que no había apoyo del Gobierno Nacional para con la ley de humedales y que había enorme cantidad de lobbies que estaban en contra de la sanción de la ley. Y debe ser así concretamente porque tenía que pasar por cuatro comisiones y solamente una, que fue la Comisión de Ambiente, le dio dictamen favorable. De ahí pasó Agricultura y Ganadería y murió ahí. Nadie más trató ese proyecto de ley. Posiblemente va a caer, tendremos que seguir peleando el año que viene. Es terrible, es terrible porque la situación es de suma urgencia. Nosotros entre el 2020 y el 2021 perdimos un millón de hectáreas de humedales solamente con el fuego. Nos vamos a quedar sin nada. El Delta del Paraná se nos ha ido el 40% del Delta. Algunas zonas pueden ser restauradas, otras va a ser más difícil. Hay una caída enorme de la biodiversidad, esto ha dicho por estudios del Comisep. No todo lo que se perdió se puede volver a tener después. O sea, la vida a veces se va y a veces vuelve y a veces no vuelve. Entonces estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo calidad del agua, calidad del aire. Los humedales son básicos para mitigar el cambio climático. Hay gente que vive y come los humedales y nos estamos quedando sin nada. Hay mucha gente que me dice, no es solamente una cuestión de hábitat y una cuestión de alimentación y una cuestión de agua y una cuestión de aire, es una cuestión de identidad para mucha gente. Claro. Hay mucha gente que ha nacido y su vida pasa por ese lugar. Y hoy por hoy está devastada porque el lugar está devastado. Tengo personas conocidas que viven en el sector de islas que me dicen, yo vivo acá hace décadas y tengo ganas de irme. Es tristísimo lo que está pasando y la forma de vida nuestra se nos está yendo. Entonces también tiene que ver con la identidad de los pueblos. Claro, sobran los motivos para tratar y sancionar una ley de humedales. Bueno, el trabajo incansable de ustedes por visualizar la problemática es por supuesto destacable, pero es importante que los legisladores, sobre todo los que acaban de asumir, se comprometan con esta causa y que no pierda Estado parlamentario. A lo mejor este mismo año se puede tratar y si no que se comprometan con el proyecto para el año que viene. Julieta, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y a la gente el mensaje de que hay que estar al pie del cañón porque nos compete a todos. Los ambientes, estemos más cerquitos o más lejos, hacen la vida de todos. Bueno, ojalá nos comuniquemos en una próxima oportunidad por una buena noticia. El tratamiento de la ley sería una buena noticia. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.